¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogos con el Alcalde. Es lunes 15 de septiembre y aquí estamos como siempre fieles a nuestra cita con la pequeña pantalla para compartir una hora y cuarto contándoles lo más destacado de la actualidad en el Concello de Vigo y para que puedan ustedes dialogar en directo con nuestro invitado, el Alcalde Don Abel Caballero. Les saludamos primero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal Alcalde? Aquí estamos encantados con otro lunes más. Otro lunes más. Bueno, les adelanto. Cada vez más gente me dice que ve este programa. Hombre, ¿cómo no nos van a ver? Este fin de semana que estoy en algunas fiestas, en algunos sitios, con mucha gente, ¿no? Lo veo el lunes, lo veo el lunes, lo veo el lunes. Era la constante, era lo que continuamente me decía muchísimo. Es un programa vital para estar informado sobre lo que ocurre en esta ciudad y para poder hablar con usted en directo. Y es un programa entretenido. Es un programa que la gente dice, ah, lo pasamos bien, nos sentamos, nos rimos con el programa, estamos bien, estamos a gusto. Es un programa amable de estar en casa con la gente y informar también, claro, de contar cómo va bien. Y a una hora oportuna también. Sí, todavía es así buena hora, diez menos cuartos, sí, sí. Sí, bueno, pues he de decir que esta noche echamos de menos a Cristina. Sí, Cristina ya no puede estar hoy aquí, pero bueno, es igual, pronto volverá y pronto andará por aquí otra vez. Así que desde aquí le mandamos un afectuoso saludo, suponemos que nos verá a través de internet. Sí, muy bien. Un beso cariñoso de parte de todo el equipo y de parte de toda la audiencia de Televigo. Y vamos allá con los temas destacados. Antes, lo primero es lo primero, ya pueden comenzar a marcar el teléfono. Sí, porque yo cuando llegué ya echaba humo el teléfono, ya echaba humo. Y ya mis compañeros están cansados de decir que no, que aquí no se coge vez, que esto no es el supermercado ni la carnicería. Aquí hay que empezar a llamar justo cuando sale la sintonía del programa. Cuando decimos buenas noches es cuando tienen que empezar ustedes a marcar 986-44-7105. Y esa es la situación, lo que tienen que hacer para poder hablar con el alcalde. Que no lo consiguen porque están saturadas las líneas. Ya saben, como siempre, que tienen otras opciones. Pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección televigo.com o está lo de siempre, las cartas. Las cartas manuscritas que nunca pasan de moda y que pueden llegar aquí a Torrecedera número 17 bajo. Comenzamos ahora, eso sí, el programa, alcalde. Perfecto. Bueno, pues hoy es un día histórico porque es la primera vez que el presidente de la Diputación, el señor Lousan, visita la Casa Consistorial de Vigo, desde que usted es alcalde. Siete años, es cierto. Llevan ustedes sin reunirse cinco años. No, no, él nunca había venido. Él nunca había venido a Vigo. Y la vez anterior me dijo que fuera yo a su despacho, que iba a invertir muchísimo. Fui cero, cero, cero. Fue una entrevista desastrosa, ¿no? El presidente de la Diputación tenía tomada la determinación de no dedicarle dinero a Vigo y durante años tuvo esta ciudad seca, seca, seca. Y nos debe una enorme cantidad de dinero, que tarde o temprano la Diputación pagará. Pero bueno, hoy estamos en otro escenario, ¿no? Hoy estamos en otro escenario y qué curioso, alcalde, que sea precisamente la ciudad, los colores de la ciudad, los colores del Celta, los que propicien esa reunión, ese posible entendimiento, por lo menos para este tema de financiación de las obras de reforma del Estadio Balaídos. Bueno, es una gran obra para la ciudad, ¿no? Es una obra que el Ayuntamiento comprometemos, que teníamos un enorme interés en hacer, que ya hicimos el plan director y, por tanto, todo el esquema. Con el Celta hablamos de qué forma se tenía que hacer el campo, el campo en el sentido juego, ¿no?, que es lo que el Celta conoce bien. Y yo ya comprometí aquí, que pasara lo que pasara, el campo se hacía y no había forma ya de pararlo, ¿no? Yo a la Diputación le hice un planteamiento y le dije que dedicara a Vigo la misma proporción del coste de Balaídos que le dedicó a Pontevedra en el campo de pasada, el 55%. La Diputación dijo que no, el presidente de la Diputación dijo que no, que no le dedicaba el 55%, que le dedicaría lo mismo que nosotros, y, por tanto, un porcentaje sensiblemente inferior, teniendo en cuenta que la Junta tendrá y tendría que invertir también. Y, por tanto, en vez de hacer 20 puntos más de inversión la Diputación que el Ayuntamiento, haremos el mismo. Yo creo que tendrían que haber puesto más recursos, como pusieron en Pontevedra, pero da igual, yo ya dije que iba a aceptar lo que planteara el presidente de la Diputación, lo planteó, yo lo acepto, y, por tanto, nos ponemos manos a la obra. Eso significa que el Ayuntamiento ya puso 1.700.000 euros que la Diputación tiene que igualar de forma inmediata. En los primeros meses del año que viene nosotros pondremos 2.500.000 euros más que la Diputación tiene que igualar de forma inmediata. Y después, seguramente, vamos a aumentar la cantidad a lo largo del año 2015. Y la Diputación tiene que igualar la cantidad. Por su parte, el Celta hace una aportación para arreglar preferente, sacar preferente hasta el borde del campo. Desde la grada tribuna seguirá bajando justo hasta el borde del campo. Ya estamos en la obra de Río. Y, por tanto, en el planteamiento que yo planteé, y así quedó asumido, en dos años y medio, tiempo máximo, el campo estará acabado. Porque después de Río y Tribuna, que tendremos que acabar en el año 2005, pues en el año 2016 lo que nos plantearemos serán las gradas de gol y marcador. Primero haríamos marcador y después haríamos gol. Hay que tirarlas y volverlas a hacer. Yo le haré a Zona Franca un planteamiento de construcción de un aparcamiento, que sería de utilización deportiva, pero también de otras utilizaciones. Y, por tanto, enmarcado dentro de lo que el plan contempla, el plan de ordenación municipal contempla para esa zona. Y, por tanto, creo que Zona Franca, en esas condiciones, puede contribuir también. Y eso significa que de la cantidad que va a pagar el ayuntamiento y la diputación, se le trae lo que paga el Celta y lo que pague Zona Franca. Y, bueno, la noticia más negativa es que la Junta de Galicia ni siquiera contestó todavía la carta. Ay, no contestaron todavía. Y hace ya mes y medio que le envié la primera y 15 días que le envié la segunda carta. El señor Feijóo entiende que no tiene nada que ver con esta ciudad y, por tanto, no hace ningún planteamiento hacia esta ciudad y hacia la financiación del campo de Balaidos. Supongo que no querrá venir nunca al partido, claro, en un partido. Porque si no financia, supongo que es que se excluye ya completamente. Yo le volveré a mandar una carta la próxima semana. Ya estamos en contacto con Zona Franca y, por tanto, absolutamente lanzado el proyecto Balaidos. Es un gran proyecto ciudad. Y, fíjese, viendo lo que va a pagar cada administración, pues a este ayuntamiento le cuesta una cantidad que nos podemos permitir. Y, al final, paga la diputación, paga la Zona Franca, paga Celta y nosotros, como es natural también, Junta de Galicia, ¿le guste o no va a pagar? ¿Le guste o no va a pagar? Y, por tanto, la cantidad que pagan los ciudadanos de Vigo, pues va a ser asumida. Va a ser asumida. Y haremos una gran reforma. La reforma tiene un presupuesto aproximado de 30 millones de euros. El total del aforo será de 31.100. Y, fíjese, merece la pena contar cómo va a quedar, ¿no? Porque la grada de Río se empequeñece un poco, porque como se van a arrimar las gradas de marcador y gol, la grada de Río se empequeñece un poco. Y, por tanto, pasa de 11.320 a 100 a 10.100. La grada de tribuna, al sacar preferente, aumenta un poquito y pasa de 6.671 a 7.000. La grada de marcador aumenta un poquito también, es una grada grande. Y de 6.632 pasa a 7.000. Y la que aumenta mucho es gol, que pasa de 4.082 a 7.000. Porque al pegar las dos gradas al campo, ya se puede hacer más aforo, porque se ve mucho más cerca. La grada de gol y la grada de marcador se aproximan al campo más de 25 metros. Y, por tanto, va a quedar muy encima, ¿no? Yo siempre, y creo que ya lo dije aquí, este campo nuevo que hizo el Bilbao, este es nuestro momento, este es nuestro momento. Y después, por fuera, quedará con toda esa envoltura de mar y para que los espectadores del Celta sepan, va a ser mucho más cerrado que el actual. Porque al aproximar las gradas al campo, la cubierta tiene que ir mucho más adelante. La cubierta se tiene que meter justo encima del campo. Tanto marcador como gol, como tribuna. Río no, porque el río está ya encima del campo, la grada. Pero en tribuna tendrá que ir unos 20 metros más para adelante la cubierta. Lo que significa que no lloverá. Ahora hay sitios donde llueve. La lluvia lateral está... Va a ser más acogedor. Claro, va a ser exactamente. Una temperatura más... Exactamente. Más cálido también, porque el invierno hace frío. Aguantará mejor. Y yo creo que es una magnífica noticia. Vamos a humanizar toda la zona. Vamos a aumentar las plazas de aparcamiento libre. Las vamos a aumentar. Porque vamos a dedicar un espacio que tiene el ayuntamiento allí a aparcamiento libre. Y por tanto, pues vamos a llevar adelante un proceso de reforma integral del campo que lleva 30 años esperando. Y algo muy importante también. Seguridad total en el estadio de Baleos. Porque desde el año 1982, solamente nosotros hicimos obras de seguridad. Todas las corporaciones que hubo antes de la nuestra, todas, ignoraron olímpicamente el campo de fútbol. Y la seguridad del campo de fútbol. Por eso, durante 30 años, no se hizo ninguna obra de afianzamiento de las grandes estructuras de Baleos. Que ahora ya acometemos, ya están estudiadas, ya sabemos dónde hay que hacerlo. El campo es seguro. El campo es seguro. Pero queremos seguridad total. Y por eso, una parte de esta reforma tiene que ver con la seguridad. Y después, pues la cantidad de dinero es hacer un gran estadio de fútbol por 30 millones de euros. Recuerde usted que hubo gente que hizo proyectos y hablaban de cifras inasumibles. Cifras que, bueno, en tiempos de crisis ya de ningún modo. Pero ni siquiera fuera de crisis. No se puede. Hay que dedicar la cantidad precisa. Y que además, como cooperan y entraron, porque al final, esta ciudad cuando se plantea las cosas bien, las saca todas. Porque al final todas las administraciones tienen que entrar. Porque la ciudad los obliga a que las administraciones entren y a que las administraciones, además de la municipal, cooperen. Y por eso, el resultado final, pues es un magnífico campo de fútbol. Yo quiero felicitar a la ciudad. Quiero felicitar al Celta. Quiero felicitar a los que nos gusta el fútbol. Porque vamos a tener un estadio fantástico. Imagínese usted, en noviembre viene la selección alemana a jugar a Vico. Con la selección española. Será el 18 de noviembre, creo. Exactamente. Imagínense ustedes que ya tuviéramos este campo de fútbol. El nuevo estadio de fútbol. Porque claro, ese partido es tan importante porque son las dos selecciones campeonas del mundo en los dos últimos campeonatos. Entonces es un partido fantástico. El partido de los campeones, de verdad. Y lo va a seguir todo el mundo. Se va a televisar a toda Europa, a toda América, se va a televisar a todo el mundo. ¿Se imaginan qué fantástico sería ese día poder enseñar este nuevo estadio de balaíos? ¿Se imaginan? Bueno, pues, porque eso es la imagen de la ciudad. El fútbol, que lo ven millones y millones de personas, es la imagen de una ciudad. Aparte que nos gusta. Entonces, haremos un buen estadio. Y después, ¿qué nos gusta? Que lo veamos cerquita, el fútbol. Porque el fútbol hay que verlo allí pegado al campo y cerca del campo. Pues lo vamos a ver cerquita. Ya falta menos, alcalde. Y hoy es un día histórico para esta ciudad. Y esperemos que esa foto entre los mandatarios de dos instituciones, no sea la última, que se repita más veces, que haya más acuerdos, que es interesante para todos. No, no, no. No es una cuestión de acuerdos, no. Es que le dediquen a Vigo el dinero que tienen obligación de dedicarle. Por mi acuerdo, que inviertan lo que quieran. El problema es que no quieren invertir. No es una cuestión de acuerdos, es cuestión de voluntad de ellos. Por mí, que inviertan si le damos 50 millones de euros cada año. No, no. Se trata de que la diputación cumpla con sus obligaciones en esta ciudad, que no lo está haciendo. No lo hacen cultura, no lo hacen deporte, no lo hacen infraestructuras, no lo hacen política social. ¿Se acuerdan cuando abandonaron la teleasistencia y dejaron a las 800 señoras mayores sin la teleasistencia, sin la telealarma? Pues está el ayuntamiento pagándolo. ¿Se acuerdan cuando se fueron del Museo Marco? Pues está el ayuntamiento pagándolo. ¿Se acuerdan cuando se fueron de la Fundación Provigo? Pues lo estamos pagando nosotros. Y así, uno tras otro, abandonos continuos de la diputación de esta ciudad. Ahora, la ciudad nos está obligando. Es que la ciudad nos está obligando a que arreglen baleídos y a que cooperan con baleídos. Bueno, yo no quiero entrar en críticas en un momento en el que la diputación decide que durante siete años no hizo nada y va a hacer algo, algo. Y por tanto, yo estoy encantado. Es que el fútbol desata pasiones y mueve montaña. Bueno, y algunos están pensando mucho en elecciones. Pero bueno, si eso vale para que inviertan en Vigo, hubiera elecciones todos los días. Bienvenido sea. Ojalá hubiera una elección cada día. Seguimos hablando de cómo ha ido la semana. Por cierto, usted el pasado jueves visitaba unas obras en las parroquias del rural, en concreto el Camino de Apedreira, en San Andrés de Comesaña. Sí, señor. Se están invirtiendo 4,1 millones de euros en horas de mejora en parroquias de Vigo. No solo cuenta el centro. En este momento, claro, es que cuentan muchísimo las parroquias, el rural, muchísimo, muchísimo, de una forma excepcional. Nosotros tenemos una actuación inmensa en el rural, inmensa en las parroquias. Por ejemplo, este Camino de Apedreira, que es la entrada a San Andrés de Comesaña, la entrada habitual, que ahora estamos ahí, estoy con Isaura y con David Regades, es una obra que está haciendo fomento, David Regades. Ese muro hubo que retranquearlo, era una carretera con dos cunetas sin que se pudiera transitar por acera, oscura, estrecha, con doble dirección y, por tanto, una trampa mortal para los peatones. Y un riesgo para los automovilistas inmenso. Hicimos esa acera, se retranqueó el muro desde la parte oscura del asfalto, esta que se ve aquí a la izquierda. Desde ahí se amplió todo eso, se amplió el espacio por el que venimos caminando en este momento y se recuperó una fuente que había ahí y lo vamos a continuar, la fase esta continúa, vamos a seguir la obra y vamos a llevar Pedreira en esta nueva humanización hasta el centro. De tal modo que habrá una acera para acceder a San Andrés de Comesaña. No lo hubo nunca en la historia, nunca. Tapamos la cuneta, ampliamos, cooperan algunos particulares y nos ceden un poquito de terreno y, por tanto, metemos ya por ahí la acera. Y estamos invirtiendo 4.100.000 euros. Estamos haciendo obras en todo el rural de Pico, todo el rural. Me tienen que permitir que los leen todos los sitios donde estamos. Cuente, lealas y no se olvide de ninguna. No, 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 ya os traigo escritos. Que si no después llaman. Estamos en ejecución en Pedreira, Cesario Vázquez, zona del Centro Cultural de Beade, la zona del antiguo Consello de Lavadores, en la zona de la Iglesia de Valladares, Estrada Moledo, Goleta en Candeán, Areiro en Sampallo, Agudiña en Sampallo. Y vamos a iniciar Vila Verde en Zamans, Fonte Oscura en Candeán, Rúa Portela en Lavadores, Parachán en Candeán, Rúa Sampallo en Sampallo, Casal en Sampallo, Becerreira en Cabral, Carvallal en Cabral, Parada en Matamá, Beirán en Matamá, Curva Sampallo de Abaixo en Lavadores, Cerradoura Sampallo en Lavadores, Subida Costa Castelos, todas las luminarias de todo el rural, Pabellón de Corusio, Atlántida del Cabre, Abalsa de Matamá, Rúa Bravo en Navia, Camiño Olla e Rozo en Olla, Rúa Eira Bella en Salláns, Subida Rola en San Roque, Estrada Mar con Sárdoma, Camiño Pinguela en Valladares, San Cosme en Zamans, Rúa Toledo en Calvario, Rúa Santa Mariña en Cabral, Pedreira la fase segunda, además de esta primera, una fase segunda, Subida Madroa, Subida Mouteira en Bembribe, Rúa Sampallo, Roteas, Subida Gandarón, Camiño Fermín y Bagunda en Lavadores, Camiño Fondo en Castelos, Baixada Ríos en Téis, Rúa Coutada en Téis, Rúa Alonso Ojeda en Téis, Praza Martínez Garrido en una zona del Calvario, Avenida Santa Mariña en Lavadores, Ramón Nieto en Calval, la parte final de Ramón Nieto en Cabral, Rúa Sa en Veade. Y esto en este momento, el año que viene otro tanto, y el otro otro tanto, y el otro otro tanto, y el pasado y el otro y el otro. Por lo tanto, yo a veces escucho decir, a veces nos lo dicen, es que el rural está muy atendido, como nunca en la historia de la ciudad, solamente en este momento 4 millones de euros, déjenme que se lo traslade a Román Paladino, es más inversión esto, que estamos haciendo en este momento en el rural, que toda la que se hizo antes de llegar yo en los últimos 20 años. Hacemos nosotros más en un año que todos los gobiernos anteriores de 20 años atrás, en el rural. Y seguiremos, y seguiremos, pero esto se hizo el otro año y el otro y el otro. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que el rural es inmenso. Claro que es inmenso. Y hay muchas zonas rurales que viven dos familias, una familia, cuatro familias, y claro, nosotros vamos siempre metidos en el rural en las zonas donde hay más gente, después vamos a las de menos, y claro, el rural tiene cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros. Entonces necesitamos un poquito de tiempo. Pero yo ya les planteo, y lo digo para que mi objetivo siendo alcalde es humanizar todo Vigo, todo el urbano y todo el rural. Todo. Porque tienen tanto derecho los del rural como los del no rural. Porque ahora sí que ya hay, y esta es la lista, la constancia de que todos son ciudadanos de primera. Y mire, el próximo día estaba tentado, ¿verdad?, a traer el listado de todas las obras que hicieron el rural para leerlas en el programa. Pero cuando lo pensé dije, pero entonces te pasas la hora y cuarto leyendo, ¿verdad? Cuando es porque son tantas y tantas y tantas calles y actuaciones en el rural que no acabaríamos nunca si empiezo a leer cada cosa. Ahora, que nos queda por hacer, sí, sí. Que lo vamos a hacer también, y es mi compromiso. Este es el compromiso que yo le quiero transmitir a toda la ciudad y a todos los habitantes de la ciudad. Entonces, todo el mundo quiere primero su calle. Pero la ciudad tiene un consenso también social en que el rural es de primera. Y eso es desde que nosotros gobernamos. Antes de que nosotros gobernáramos, el rural no era de primera. Y ahora el rural es de primera. Y se puede ir a todas las parroquias de Vigo y ver magníficas humanizaciones, las primeras que se hacen en la historia. Y por cientos, por cientos y por cientos las humanizaciones que estamos haciendo. Así que vamos a seguir. Yo estoy satisfecho de la marcha. A ver si en años sucesivos podemos ir más a prisa. Ahí me gustaría ir más a prisa. Pero también lo digo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 11 votos. Y cuando se tienen 11 votos tienes que tener apoyo para aprobar los presupuestos. Si nosotros tuviéramos 14 votos, habría el doble de carreteras hechas en rural en este momento de las que hay. ¿Por qué? Pues porque le dedicaríamos todo el esfuerzo. Y ahora tenemos que pedir permiso a la oposición. Y claro, la oposición no quiere que le vaya bien al rural, no vaya a ser que le vaya bien a Belcaballero. Y claro, esto es lo que algunos no quieren ver. Pero con toda seriedad. Vamos como motos con el rural. Nunca mejor dicho, porque a mí las motos son un modo de transporte estupendo. Y en el rural también. Y en el rural también. Seguimos repasando temas de la semana. Alcalde, el miércoles volvían los niños al colegio. Usted visitaba el CEIP Coutada Beade. Por cierto, hay que decir que el Consejo de Vigo ha invertido un millón de euros en 49 centros escolares de la ciudad para que estuvieran en perfecto estado para el inicio de ese curso escolar en infantil y primaria. Sí, yo detecto un abandono muy importante de las infraestructuras de la educación pública desde la Ciudad de Galicia. Muy importante. Los colegios públicos de Vigo no están siendo atendidos como tienen que ser. Y entonces tenemos que venir nosotros a suplir la inacción de la Ciudad de Galicia en estos colegios. La enseñanza en infantil, primaria y secundaria también y FP de altísima calidad. De altísima calidad. Tenemos unos grandes centros escolares en lo público. En otros ámbitos también, pero en lo público, que es lo que es nuestra competencia directa. Y nosotros tenemos nuestro propio compromiso de apoyo a los centros que dependen de nosotros. Este Coutadas en Beade es un centro magnífico. Con una gran calidad. Ahí estábamos con... Eran niñas y niños de sexto. De sexto. Ya me lo aprendí. Yo como no tengo niños... No calcula bien las edades. Pero me aprendí que es sexto y es el último año de la primaria y que después se van a la ESO. Y ahí estaban encantados. Estaban en lectura. Estos niños y niñas estaban haciendo lectura, estaban con sus libros, leían. Y después cada uno escribía cosas de lo que había leído. Entonces estuve charlando con ellos, con ellas. Y es muy gratificante, ¿no? Porque son niños y niñas enormemente inteligentes, con mucha formación, para la edad que tienen. Muy simpáticos, muy extrovertidos. Y les pregunté lo que leían, me iban contando. Hablamos de... Estaban contentos porque volvían al colegio. Lo cual es maravilloso porque que los niños disfruten yendo al colegio es una gran satisfacción. Porque es aprender desde el disfrute, ¿no? Desde la obligación. Claro, si es desde la obligación, la cosa es mal, son infelices. Te voy a contar usted que tiene un chico, ¿no? Niño. Pero comprobé que son encantadoras. Y después se produce siempre el efecto mito, ¿no? Que ese alcalde firma un autógrafo. Entonces tuve que firmar un autógrafo a todos los niños y a todas las niñas. Cada uno estaba con su papelito y un lápiz. Usan lápiz. Usan lápiz. Y entonces, bueno, le ponía el nombre de cada uno, le firmaba. Y es un rato muy agradable. Entonces, en la educación. Fíjese, otro día vi una iniciativa de Juventudes Socialistas. Hicieron una iniciativa muy bonita. Pidieron a agentes, a mí, a usted, que le regaláramos novelas, libros que tengamos en casa, en las bibliotecas. Así que ya no usamos, ya están leídos y tal. Entonces, cogieron un número importante de libros, se pusieron delante de un gran centro comercial que vende material escolar. Y decían, les regalo un libro por material escolar que le daremos a padres y a madres de niñas y niños que tienen recursos justos. Porque el material escolar es caro. Es muy caro. No así los libros, porque para libros damos beca nosotros. La Asunta no da beca para nada. No da beca ni por libros ni por material escolar. Entonces, yo mismo fui por allí, compré el material y se lo di. No cogí novel, ni cogí nada. Pero contribuí, porque después lo reparten entre una gran iniciativa de chicos y chicas jóvenes, ¿no? De Juventudes Socialistas. Me encantó. Me encantó la iniciativa. Lo hablaron con la primera teniente alcalde, con Carmela Silva, Montal. Estuvo muy bonito. Me gustó. Bueno, nosotros, ¿qué más cosas hacemos además de este arreglo masivo? Arreglamos accesos, arreglamos colegios, arreglamos por dentro. Pues en este colegio, por ejemplo, en Cautadas, arreglamos los aseos. Estaba encantado. Los niños, las niñas, los profesores, las profesoras encantados. Porque me decían alcaldes que los aseos que había aquí eran un bochorro. Eran un bochorro. Y ahora arreglamos un aseo, vamos a arreglar otro. Ya en este momento, pero ya tienen aseos en condiciones de utilidad. Hay que hacer mantenimiento. Entonces, ¿qué más cosas hacemos? Bueno, pues damos becas de libros. Entonces, a un número significativo de familias que las solicitan, por razones de renta, les compramos y les pagamos los libros escolares. Los libros escolares son caros. Muy caros, díganme. Son caros, que te voy a contar a ti, ¿verdad? Cada vez más caros. Pues me hablan 200, 300 euros los libros y otros 100 o 200 euros los blogs, las libretas, el material, ¿no? Y claro, una familia con dos niños, pues va un pico, va un pico, claro. La crisis está ahí, los sueldos han empezado. Septiembre es un mes horrible. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo incluso creo que hay gente que me decía que lo compraban a plazos y que había un sistema. Sí. Bueno, nosotros damos muchas becas. Sí. Dedicamos un número significativo de dinero. Para dar becas de libros las damos todos. Todos aquellos que están en las bases le damos la beca de libros y le damos, por tanto, los libros a sus hijos y a sus hijas. Y de nuevo estamos con las becas de comedor y no habrá este trimestre listas de espera en las becas de comedor. De nuevo volveremos a tener el 100% de los niños y niñas que necesitan becas de comedor atendidos. Y esto es la primera vez también que pasa en la historia de esta ciudad. Por eso las becas de comedor son para colegios públicos y concertados. Y concertados. Para todos, porque es por razones de renta. Y por tanto lo hacemos ahí. Y yo estoy muy satisfecho de poder decir que tienen su beca de comedor. Algunos se le están notificando. A ver, quedaban un número por notificar. Quedaba ahí una cantidad. Ya tenemos un dinero adicional. Porque como la Junta se fue de Vigo y dejó 200.000 euros sin dar a becas de comedor, pues los tenemos que dar de más nosotros. Y eso requirió un trámite. Pero todos los niños y niñas que ya están yendo al comedor y que solicitaron, lo vamos a pagar nosotros. Sin problema. Tendrán su beca y yo estoy muy contento porque es la política de la sociedad. Es la política de mirar para los demás. Es la política de que nadie quede tirado en la cuneta con sus hijos sin poder comprar los libros, sin poder comer en el comedor. Y yo creo que esta ciudad está demostrando una gran solidaridad. Con los niños y niñas que es lo primero. También en el albergue. También en los comedores sociales que prácticamente subvencionamos en su totalidad nosotros desde el gobierno, desde el ayuntamiento. Programas de atención a personas con drogadicción desde Cedro. La atención a los niños, la atención a las mujeres maltrato. Bueno, esta acción solidaria importantísima. Y sobre todo, la tarjeta de la dignidad, las ayudas al alquiler y las ayudas para que nadie se quede sin corriente, sin electricidad en su casa, que estamos a punto de repartir y que son dos millones de euros adicionales. Por la tarde salía hasta el súper y cuando iba caminando me pararon por el camino. Un señor de edad, un chico más joven. Y entonces me preguntaba si el señor de edad podía pedir. Entonces cuando yo le estaba explicando que tenía que ir a la seguridad social, ver cómo está su vida laboral, su pensión, etc. Y a la calle Grobe, que vaya allí, que lo van a atender. Me decía, yo también pedí las ayudas de vivienda y de alimentación. Alimentación me dijo, ¿por qué? Porque no necesito, porque no puedo pagar el alquiler. Y yo dije, bueno, pues saldrán ahora dentro de unos días, están ya haciendo el calibre final y dos millones de euros que vamos a poner a disposición de los ciudadanos que lo necesitan. Y eso al lado de todas las obras que tienen que ver con el empleo, de toda esta gran remodelación que estamos haciendo en la ciudad. ¿Para qué? Pues para que haya muchos chalecos verdes que son trabajadores y trabajadoras que llevan la obra delante y que ingresan su sueldito todos los meses, lo llevan a casa y esa familia vive. Y eso es la mayor satisfacción que puede tener un alcalde. Saber que estamos generando empleo, que estamos generando planes de empleo, que generamos empleo a través de las obras, que hacemos empleo keynesiano y que tenemos la política social más avanzada de ningún ayuntamiento de España. Y lo digo porque yo quiero que la ciudad sepa que esto lo paga la ciudad, que esto es la ciudad, no es saber caballero, ni no, 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 es la ciudad. Estas son las políticas que desarrollamos en la ciudad para que una parte de la ciudad pueda salirnos de expresión, pueda ir tirando malamente en esta terrible crisis tan grave y tan tremenda que estamos pasando. Compromiso social, alcalde, y también compromiso cultural, porque se ha inaugurado esa ruta de las medianeras ilustradas. Hoy ha visitado usted esa lona, ese mural de Urbano Lugrís, que reproduce una obra de Lugrís. Yo debo decir que lo fui visitando, porque como está cerca de donde yo vivo, lo veía cómo evolucionaba día a día. En mi paseo diario, cuando salíamos, Cristina y yo a pasear, salimos, era parada obligada. Y entonces todos los días parábamos allí en la Puerta del Sol y inspeccionábamos a ver si aquello iba bien, iba mal, si lo pintaban bien. Es fantástico. Ha quedado muy bien. Es fantástico. Es primero la recuperación de un espacio muerto en la ciudad. Es la plasmación de una obra de arte, porque ahí estoy yo abriendo la verja, la entrada a la zona donde está ahí Carmela Silva conmigo. Y está David, está Rivas, está Isiño Veiras, que es una de las personas que nos dio la idea. Sí. Es una de las personas que nos dijo, alcalde, tenéis que hacer esto y tal, de otro vivo es posible, todo otro vivo es posible. Y esto ya es el mural, el mural es gigantesco, es un cuadro de Lubriz, un gran pintor que quería mucho amigo. Por cierto, murió muy pobre, murió con una gran necesidad económica, me decía Isiño Veiras, cuando estábamos hablando. Lo inauguramos con estos breakdancers, que son fantásticos, estos dos chicos jóvenes. Qué dinamismo, ¿no? Fíjate, verdadero, baile excepcional. Esos son horas de entrenamiento. Bueno, 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 eso es un espectáculo, verlos, el otro chico estaba allí, es este otro, y qué bien bailar. Esto es la modernidad, esto es lo que les gusta a los chicos jóvenes, esto es una parte del marisquiño, de esto que hacemos. Y los trajimos porque es una nueva forma de entender la cultura, la ciudad, el arte urbano, el arte underground. Entonces, hicimos este primer mural, estuvo que hacerlo sobre una lona, porque la pared era muy irregular, y entonces no se podía pintar. El resto de ellos, la mayor parte, ya los vamos a pintar en la medianera, entonces aguantará mucho mejor, mucho más tiempo. Y es un espectáculo, porque donde antes había una horrible medianera, ahora hay un obra de arte. Y es la cultura, es la belleza, es acabar con el feísmo. Es que en Vigo no haya ningún rincón horrible. Y al tiempo también generamos el empleo de estos jóvenes artistas, que hacen el mural y que les das una cantidad de dinero, y eso les permite seguir su expansión cultural, su vida, porque es también sus salarios, de lo que viven estos chicos y chicas jóvenes. Entonces, ahora ya tenemos un número importante de sugerencias de medianeras. Vamos a hacer la licitación para sacar adelante entre 20 y 30. En los próximos meses vamos a pintar entre 20 y 30 medianeras. Los artistas nos harán la sugerencia de lo que quieren pintar en cada medianera. Y después tuvimos también mucho apoyo de muchos pintores que nos dieron ideas, nos hicieron sugerencias, nos enviaron fotos de medianeras en París, en Lyon, en Londres, en Buenos Aires, en tantos y tantos sitios. En España y en algunos en Cataluña también. Y la verdad es que es excepcional, porque donde antes había una pared horrible, de repente aparece una pintura que parece como si fuera parte de la misma calle. Cambia todo, sí. Es la misma calle, que la calle se convierte en un cántico a la cultura, a la belleza, al arte, a la pintura. Y por eso yo estoy muy ilusionado con ese programa. Yo le quiero agradecer muchísimo a tanta gente que nos dio sugerencias, muchísimos artistas. Esto es un trabajo muy elaborado. Y entonces ahora ya dentro de un par de semanas haremos una reunión masiva con mucha gente ya para ir cogiendo sugerencias. Ya la ciudad lo que le digo es, sugiéranos medianeras. El que tenga una medianera en su barrio, pues que llame. Que nos lo sugiera, estudiamos y vemos y debemos saber cuáles sí, cuáles no. Yo hay una a la que le tengo muchas ganas, no es una medianera privada, pero le tengo muchas ganas. Que es aquel edificio que hay donde acaba la circunvalación de arquitecto palacios en Castreros. Allí hay un edificio que tiene una pared blanca que tapa el parque de Castreros, que es un horror. Mamotrezo. Horror. No, 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 seguro que las viviendas están muy bien y los que habitan ahí no tienen culpa alguna en ello. Pero el que hizo ese edificio ahí, bueno, había que dar un correctivo, había que dar un correctivo. Tiene que reciclarse, ¿no? Porque es el parque de Castreros. Claro. Es el parque de Castreros. Poco acorde, sí. Que escándalo, que cosas se hicieron en esta ciudad. Bueno, pues eso está ya corregido. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que ahí se pintara una medianera. Porque seguro que los artistas, es una inmensa pared, seguro que a los artistas se les ocurría algo acorde con el parque de Castreros. Con el parque, claro. Y entonces entraríamos en Vigo en la circunvalación. Bueno, seguiríamos por Vigo porque arquitecto palacios es Vigo. Es Vigo. Y haríamos eso. Pero después hay otras, ¿no? Hay una pequeñita justo debajo de la pinacoteca. Es una pared. Que a mí me gustaría pintar que ahí se hiciera uno. Después hay una medianera allí en la zona de la Puerta del Sol. Lo que tengo dudas es porque es una medianera de piedra. Yo no sé si debemos pintar la piedra. Pero es una medianera. No es fea porque la piedra nunca es fea, ¿no? Pero es medianera. Y por tanto... Y seguro que todos tenemos medianeras en la retina. En mente. Para decir, oye, pues vamos a... A ver, nosotros creemos que se pueden hacer en un tiempo razonable, pongamos ciencia, típico, ¿no? Hay que ir en tiempo. Hay que ir en tiempo porque se necesita ir a las haciendo, cuesta dinero. Y entonces es una nueva senda de humanización. Tenemos la humanización que no vamos a parar ni a disminuir. E iniciamos una nueva senda que es la senda de la humanización cultural de la ciudad. Yo estoy muy contento. Pues continuaremos con esa senda. Quiero felicitar a la primera presenta alcalde, al concejal de Gades, al concejal Rivas, porque ellos son los que gestionaron. Y a todos los que nos ayudaron. Otro libro es posible. Y tantos colectivos de artistas que no doy en nombre ahora, porque no acabaría, pero ellos saben que les tenemos una deuda de gratitud por estas sugerencias tan estupendas de la medianera. Y claro, un poquito más arriba de la medianera está la escalera mecánica, en la que sube la parte del concello. A ver si le damos manivela y arrancamos rápido también. A ver si la inauguramos ya. Ya tenemos ganas de probarla. Nos falta la cubierta, ¿sabes? Tenemos que poner la cubierta, porque en 15 días se podría. Está en pruebas y en 15 días estaría. Pero necesita un pasamanos la escalera de seguridad. La escalera no mecánica. La escalera de piedra. Y ese pasamanos cuesta dinero. Y el pasamanos en el proyecto es la propia cubierta de la escalera. Entonces, claro, si ponemos un pasamanos y dentro de dos meses lo tenemos que tirar y gastar el dinero aún nada... No vale la pena, claro. No vale la pena. Entonces, retrasaremos un poquito el funcionamiento de la escalera mecánica desde la Puerta del Sol hasta el campo de Granada. Pero vamos a hacer un vivo estupendo. Y en el rural, todo esto que dije, y medianeras en el rural, adelante. Pero claro, esta que digo de Castrelos, pues Castrelos es a zona rural. Pues es una gran medianera que tenemos que dictar en el rural también. Muy bien, alcalde. Pues tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos ya con sus llamadas. Hasta ahora. Aquí estamos con ustedes en directo en diálogos con el alcalde contándoles la actualidad viguesa de los últimos días y dando paso a sus llamadas para que puedan dirigirse personalmente a nuestro invitado. Vamos con un primer vecino o vecina de la ciudad que quiere hablar con Abel Caballero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Francisco de Genaro de la Fuente. Adelante, Francisco. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Esto es para... Yo hace un año que hablé con usted por el tema. El otro día estuvo en Samil inaugurando la zona verde, pero yo no pude estar ahora, no pude hablar con usted, pues venía de... Cuando inauguramos, donde tiramos las dornas, ¿no? Efectivamente. Pero no pude hablar con usted porque estaba en traje de baño que venía de... No era ético hablar así. Ah, pero estaba usted por allí por Samil. Sí, señor. Y había dos perros que estuve jugando con ellos un poco. Eran los perros de... Ya lo sé, ya lo sé, que después en el Facebook también se lo puse. ¿De dijo de Carmelo Silva? Eran suyos. Eran los de... Eran un bulldog inglés. Sí, justo. Y un chao chao. Estuve haciendo una caricia. Que son los perros de Yago Falck. Ah, muy bonito. Perros preciosos. Es por el tema de la acera, donde está el orrio. Sí. Que hay, por el tema de los árboles, las raíces. Pero es que se ha tropeado en el pasado. Y el otro día se cayó una chica. Sí. Y a ver si había manera de poder hacer algo. Sí. Ahí tenemos un problema, Francisco. No, no, ya lo sé. Porque el problema es cómo se arregla eso. Porque además cada año crece más. Pero es que la gente tropece y cae. No, no, tienes razón. Tenemos ahí un conflicto. Ya. El conflicto es que nunca se debieron plantar esos árboles. Ya lo sé. Lo que son árboles es que la raíz crece y levanta entera y está levantando toda la acera. Ya. Entonces, claro, no podemos arreglar eso con facilidad. Pues habrá que hacer alguna cosa, poner precaución o algo que la gente se fije porque es que no lo notas. Entonces, tenemos que buscarle una solución. Claro, claro. La acera no se puede levantar. Pues es una obra tremenda. Ya, ya, ya. Y entonces, lo que vamos a tratar es de ver si somos capaces. Ya. Que a lo mejor, en vez de raíces, una parte de tierra todavía, de levantar la baldosa. Ya. Escarbar un poco y tratar las de levantar. Yo las estuve viendo. Y ese día, además, las estuve viendo. Ya, ya. ¿Y qué más? Y habría una sugerencia. Sí. En la zona esa, que quedó muy bonita, la zona verde esa. Habría manera de hacer un trozo, pregunto, ¿eh? Un trozo de gimnasio para gente mayor. Sí. Nos lo pidieron allí, ¿eh? ¿Eh? Nos lo pidieron. Claro. Nos lo pidieron unos... Es que yo también me dicen mucho. Eh, no, ¿cómo que no? Si hay que hacer gimnasia, que si no la gente, si venimos a dormir, pues no. Eso no... Sí, sí. Eso es contraproducente. Francisco, cuando estábamos allí, se aproximaron unos señores. Sí. Cuatro. Sí, ya los vi. Ya sé quiénes eran, sí. Bueno, yo no los conocía, pero bueno. Se aproximaron muy amables. Entonces, nos dijeron esto que está diciendo usted. Ya. Y me decían, allí al fondo, porque nosotros la zona de hierba la queremos para... Sí, no, no, ya sé, ya sé. Pero un poquito más, al lado del órreo, se podrían poner unos aparatos de mayores. Efectivamente. Un parque biosaludable. Entonces, se lo dijimos al concejal y lo vamos a poner. Muy bien. Porque ahí ustedes... Y por último ya, en General de la Fuente, si hay manera de poner un banco en el medio de la calle, los bancos quedaron preciosos. Sí. Los... Sí. Donde, al principio, y... Al principio, incluso... ¿Pegado contra la travesía de Vigo? ¿Eh? ¿En qué acera? En General de la Fuente. ¿Pero cuál de las dos? ¿Tiene dos aceras? Sí. ¿Subiendo a la derecha y subiendo a la izquierda? Eh, subiendo a la derecha. Subiendo a la derecha. Sí, los bancos son los que son de tipo Gaudí de Aside. Un poquito más arriba, en el medio, a ver si se podría poner otro banco del Concello. Me dice, al principio yo le preguntaba... Arriba de todo hay uno. En la zona de... ¿Se acuerda que hubo un incendio hace cuatro años allí? Sí. Arriba de todo hay uno. Un poquito más abajo, a ver si se puede poner otro banco. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Y nada más. Tengo muchas cosas, pero bueno, y el Calvario, lo que es la zona peatonal, que está preciosa, pero que es un desmadre porque esto parece la ciudad sin ley, la gente no respeta ni semáforos. Los coches se atraviesan sin tener que ir al garaje, que no se puede pasar, por mucho que le digas es igual. Sí. Y luego hay otra cosa que más me cabrea, que es, ¿los ciclistas son algo especiales? No, porque a mí me gusta la bicicleta. Bueno, pues no hay casi nadie ciclista que en un semáforo se pare. Sí, sí. Se para un peatón, se para un coche, pero los ciclistas ni de broma. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Gracias. Hasta otro día. Bueno, con respecto a los coches en Calvario, bueno, es una pillería, claro, porque allí hay un garaje y se permite pasar hacia el garaje, en las dos direcciones. Pero claro, utilizarlo para pasar, pues no tiene sentido. El tráfico allí está bien regulado, bien estudiado. Y, bueno, allí el problema que hay es que algunas camionetas con mucho peso rompen aquellas planchas de granito. El granito es muy bonito, es hermosísimo, pero es frágil. Es muy duro, pero frágil. Entonces, no es difícil romperlo con peso de camiones y de camionetas. Entonces, le estamos diciendo que no utilicen aquellos camiones de peso, ni siquiera para ir al mercado. Y, con respecto a las bicicletas, pues sí, hay que recomendar mucha precaución a la gente que anda en bicicleta. No es un buen medio de transporte, pero muy vulnerable, muy vulnerable. Claro, además son ellos los que... Y, efectivamente, a veces hay algunos que no van con la precaución de vida, otros muchos ciclistas, muchísimos, pero algunos pocos no y a veces hacen cosas como las que denuncia Francisco. Y después, ahí me agrada especialmente las motos, estamos promocionando mucho la moto en sentido, cada vez hay más miles y miles y miles de personas que utilizan las motos como modo de transporte. Es barato, se aparca con facilidad. Ya pasamos de los mil aparcamientos de motos, ya pasamos de los mil, ya lo tenemos y cada vez vamos a seguir haciendo y fomentando la moto como transporte. Así que, Francisco, a las tres cosas que sí. Y, por cierto, ¿cómo va lo del carril adelantado para motos? Pues lo vamos a pintar ya muy pronto, lo vamos a hacer allí en la calle Venezuela. Ayer pasaba con Cristina por allí y le estuve diciendo que vamos a pintar un carril y tal. Y yo creo que en los próximos días iniciamos esa obra. Ya tenemos muchos lugares pintados donde son preferentes las motos delante de los coches para que salgan primero y el tráfico vaya más fluido y muy pronto, en unas poquitas semanas, ese carril blanco de adelantamiento de motos va a estar listo. Es de prueba, ¿eh? Lo vamos a probar. Si va bien. Queremos probar, claro, claro. Queremos saber si genera problemas o no. Tráfico cree que puede ir bien, pero lo vamos a probar y, por tanto, de corpción. De corpción. Pueden llamarnos al programa cuando empiece a funcionar y nos dan su opinión. Sí, incluso ahora, ¿no? Incluso ahora, si lo ven bien o no. Pero bueno, vamos, yo creo que va a ser buena cosa. Vamos con otra llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María Luisa desde Florida. Adelante, María Luisa. Buenas noches, señora alcalde. Buenas noches, María Luisa. Ya sabe quién soy, ¿no? No le voy a reñir nada hoy. ¡Ay, qué bien! No, hoy le voy a dar la enhorabuena por conseguir, por lo menos, hablar con el señor Luzán, como mínimo. Porque ya que con el otro no podemos, tendremos que ir un día usted y yo a Santiago. Vamos, vamos. Y a ver qué pasa, porque este señor... No, no, hoy estuvo aquí en Vigo, hoy compartí con... No, yo no me enteré, me enteré tarde. Presidente, ¿la suerte compartí la inauguración de unas jornadas de Anfaco? Claro, claro, ya lo vi en la televisión. Sí, pero de Vigo no habla. Pero es que ese señor, una de dos, yo siempre entendí que era de Vigo, él y su madre que vivía en Vigo, pero no se le nota. Bueno, su... Pero bueno, yo... Bueno. Ya vamos a dejarlo porque ya es imposible. Ya le quedé a poco, no se preocupe. Sí, eso es. Mire, en primer lugar, le voy a hacer unas sugerencias nada más. Usted se acordará de una que le hice en la Florida, aquí donde vivo yo, en el 69, le dije a usted que había una cafetería, ¿se acuerda? Sí. Que echaban encima de las rejillas del tabaco. Bueno, pues anteayer, iba yo a coger el autobús allí y volvía a estar toda llena. Entonces estaba el chico limpiando las mesas de la calle, pero ninguna tiene cenicero. Y le dije yo, mira, estas mesitas, ¿por qué no tienen cenicero? Pero no hacen falta. Le digo, hombre, claro, ¿ves cómo está ese árbol? Me dijo, ese árbol lo echa a la gente que coge el autobús. Digo, no, lo echa a la gente que está sentada en tus mesas. Y ya una vez te vinieron a por aquí, lo limpiaste y ahora vuelve a estar igual. ¿Sabes lo que me dijo? Pues coja usted la escoba y bárralo. Vaya, vaya. Un nieto podía ser mío, te lo digo, era un chico joven. Y le dije yo, pues mira, sé lo que puedes hacer, llamar a tu mamá, que venga y que lo haga. Y nada más, seguí, subí al autobús. Yo le llamaba porque me pasó el otro día, que casi me mato, en la Plaza de América. Se da cuenta, donde paran los autobuses todos, se viene usted para empezar Castelao, para empezar Castelao, se da cuenta. Se llama la Plaza del Inmigrante, eso. El truco, la acera esa está levantado, el árbol levanta la acera. Claro, claro. Y que está todo levantado. Y el otro día yo tropecé, por poco, me voy de cabeza. Y dije yo, uy, ¿y esto cómo está así? Y cada día veo que sube más. Digo, esto es cosa de contarle al alcalde. Sí, sí. Porque es una pena. Muy bien. Ya no le río más, porque como no hacemos nada, por si yo fijó, no nos viene a la Florida a echar el asfalto. Y tendremos que ir usted y yo un día, Santiago. Un día vamos usted y yo. Yo a él lo conozco, ¿eh? Pero le vamos a poner jardineras para allá, para noviembre, diciembre, en Florida. A ver si es verdad, porque desde que se arregló a Florida, que usted me prometió a mí, me dijo, espere un poquito. Ya le digo. Tengo que ir a hacerle una visita. En noviembre y diciembre. Que yo voy mucho al ayuntamiento, que tengo una hija trabajando ahí y una hermana. Bueno, pues mire, las vamos a poner como las que tenemos en Príncipe. Muy bien. De esos que son varios círculos con flores y las vamos a ir poniendo por Florida. Pues se le va a agradecer. Bueno, muchas gracias, Luisa. Gracias, María Luisa, por su participación. Bueno, este problema de los alcorques que se destinan de forma entusiasta a ser ceniceros, pues es un problema de incidismo. Es un problema de incidismo. No cuesta nada que las cafeterías pongan un cenicero y tiran las colillas allí en su propia papelera, porque eso se recoge y se va. En los alcorques es muy complicado quitarlo, es muy complicado. De hecho, ya se diseñan alcorques distintos para poder atender a las colillas. Precisamente para eso, ¿verdad? Porque si tú le pones unas partes de hierro encima, toda la suciedad queda allá abajo, es muy difícil de limpiar. Porque hay que levantar, barrer, de allí sale mal. Y es mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho... Por tanto, dinero, porque eso al final es dinero que el ayuntamiento tiene que pagar. Por eso yo le pido a los ciudadanos cooperación. Cooperación y las cafeterías que pongan ceniceros. Y al cavar, pues, ¿sabes? Se recoge el cenicero, se tira allí en una bolsita y se saca con la basura. No cuesta nada. No cuesta nada, no cuesta nada. Como a nosotros le damos los espacios en la calle libres a las cafeterías, pues yo le pido que cooperen un poquito también. ¿Verdad? Y que traten de... Yo veo que un número muy importante de cafeterías tienen ceniceros y cuidan esto, ¿no? Cuidan también el espacio a las aceras. Hay unos pocos que no y algo le tendremos que decir. Pero ya le digo, María Luisa, que el civismo de la gente... Tenemos que hacer que la gente coja conciencia ciudadana. Cada vez la tienen más. ¿Sabes qué tienen muchos? Los chicos jóvenes. La gente joven. Tienen muchísima la gente mayor. La gente mayor, gente de, digamos, 50 años para arriba. Muy cívicos. Enormemente cívicos. Y después en general de todas las edades, ¿no? Pero ahí hay un agente que van de sobrados. De sobrados, ¿no? Taca, tiran la colilla contra allí y manchan la ciudad. Después con el árbol que levanta aceras. La naturaleza se abre paso. Sí, señor. Y tenemos muchísimos árboles que levantan la acera en la acera que da contra la carretera en la avenida Castelal. Y estamos viendo, Luisa, cómo lo resolvemos. No solamente esa zona que usted dice, sino continuando por la acera, muchísimos. Son árboles de pésima calidad, de pésima calidad, y que además lo que hacen es que revientan la acera. En las ciudades hay que plantar árboles urbanos. Por cierto, el bosque de Castelos está precioso. 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 Pero además ahora hay un nuevo bosque, el bosque de la avenida Castelago. Y está precioso. Crecieron los árboles. ¿Se acuerda que habíamos plantado unos 400 árboles? Bueno, bueno, bueno. Pues ya. Bueno, ¿cómo crecieron? ¿Cómo crecieron? Y es precioso porque lo estuve viendo estos días que anduve por allí y ves cómo crecieron y de repente son árboles urbanos. No van a ser nunca grandes gigantes. ¿Verdad? Y además hay que controlar porque la gente vive allí. ¿Y cómo crecieron? ¿Cómo ocupan el espacio? ¿Qué belleza ya? Y además son árboles distintos. Va habiendo bosques distintos. Y claro, al lado, estos árboles de pésima calidad, gigantescos. Que lo único que hacen es reventar las aceras, crear problemas en la ciudad. Y no tienen solución. Porque es lo que antes decía. ¿Cómo arreglamos una zona donde la raíz del árbol levantó y levanta una cuarta la acera? Claro. ¿Qué hacemos? Vaya es la zona. O trillamos el árbol, le cortamos un cacho de raíz. No, porque se muere. ¿Qué hacemos? Es que hay que plantar los árboles. No, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. No podemos dejar que los árboles inunden y ocupen las aceras. Porque si lo dejamos, en cinco años está toda la acera reventada y ocupada por árboles. Hacemos la jungla. Entonces, algo vamos a hacer. Concejal lo está estudiando. Vamos a buscar una solución. Pero algo vamos a hacer. No vamos a dejar que esto que nos acaba de decir María Luisa, pues se generalice en Samil, en la avenida de Castelao, perdón, y en tantas otras partes. Los árboles nuevos no hacen eso. Los árboles que pusimos nosotros no hacen eso, porque son árboles urbanos. Vamos con otro vecino o vecina que está esperando al otro lado del hilo telefónico. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Avelino. Avelino. Adelante. Hola, Avelino. Buenas noches, señor alcalde y compañía. Buenas noches. Buenas noches. Dos felicitaciones. Bueno, felicitaciones serían muchas, ¿no? Y una sugerencia, ¿no? Primero, felicitarlo por la humanización y limpieza de las calles de nuestra ciudad. Muchas gracias. Sus buenas horas hablan por sí solas. Muchas gracias. No hay más que ver, como lo veo yo estos días, la avenida de las Camelias. ¡Ay, qué bien va eso! Mire, el pavimento, la baldosa, es un espesor fantástico. Y lo importantísimo, las canalizaciones. Sí, señor. Para las diferentes acometidas, ¿no? Sí, señor. Es muy importante, ¿no? Otra cosa que usted ha conseguido, muy importantísima, que nos querían injustamente arrebatar. Nuestro partido judicial. Y se quedará en vivo. Sí, señor. Mucho, de nuevo, muchas gracias. Y ahora, ya digo, como el tiempo dicen los periodistas, se asoro en televisión, ahora una sugerencia, ¿no? Hace 46 años vi una calle muy excéntrica y concurrida de vivo. Y está en medio de dos calles que, bajo su mandato, ha sido humanizada, se quedaron muy bien, muy bien, muy bien. Y, bueno, entre esas dos calles hay una inferioridad de desigualdad que está aclamando una humanización como el año en el mes de mayo, ¿no? Y... ¿Cuál es? ¿Cuál es esa calle? La calle es partiendo de la travesía de Vigo, Vía Norte. Está aclamando una humanización como el año en el mes de mayo. Sí. Y que, bueno, no estuviera en cuenta también, ¿no? Sí, ya lo creo que sí. Es muy importante, Vía Norte. Yo soy consciente que no lo puede hacer todo y una vez, ¿no? Bastante, bastante bien lo está haciendo, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, Avelino. Avelino, muchas gracias. En salida le contestan. Gracias a ustedes por dejarme participar. Y otra cosa más, ¿no? Gracias por la atención y el talante con que nos atienda a los participantes, ¿no? Bueno, muy amable, Avelino. Muchas gracias a usted por participar. Llámenos más a menudo. Encantado. Encantado de saludarlo y de escucharlo, ¿no? Bueno, intentamos hacer un programa entretenido y con mucho cariño para los ciudadanos, ¿no? Porque... Porque es para ellos. Además, yo le quiero dar mi sensación. Cada vez que un ciudadano llama, yo se lo agradezco muchísimo. Que dan su opinión, felicitan, dicen, hacen tal, tal. A nosotros es una satisfacción porque esta es nuestra familia, nuestra familia, la mía, hablo por mí, ¿no? Pues es la ciudad, es la gente de la ciudad, es la gente que llama, que te dice, que te sugiere. Y al final, cuando eres alcalde y tienes una edad como tengo yo, y le dedico toda mi vida a la ciudad, pues las llamadas tienen un elemento entrañable muy importante. Estas cosas que decía Avelino, pues yo debo decir que me emocionaban, ¿no? Hablar de las humanizaciones como hablaba y del reconocimiento. Camelias va a quedar muy bien, pero al lado de Camelias, tantas y tantas y tantas y tantas, porque son estos cientos y cientos que implícitamente Avelino nos reconocía, la ciudad. Y después hubo un gran logro del Partido Judicial, importantísimo, importantísimo. El Partido Judicial es un factor de dignificación de esta ciudad notable. Vigo, sin la Administración Judicial, perdería uno de sus pulmones más importantes, porque esa Administración Judicial nos permite respirar, es la que nos da mucha exudencia, mucha capacidad, porque tenemos la Administración Universitaria, la Administración Local, pero la Administración Judicial le añade también calidad, por el tipo de criterio que genera, la forma en la que se integra la ciudad, porque es un sector y un ámbito muy, muy, muy integrado en la ciudad. Y yo creo que fue un éxito muy importante, ¿no? Porque le tuvimos que cambiar la opinión al ministro de Justicia del Gobierno de España. Y cuando un ministro de Justicia tiene 284 votos detrás, perdón, 184 votos detrás en el Congreso, pues es muy difícil hacerle cambiar la opinión, y se lo hicimos. Y lo hablaba hace unos poquitos días con personas, con jueces de Vigo y de la Audiencia, ¿no? En que parecía imposible, pero le torcimos el pulso. Y todo el mundo creía que íbamos a perder y ganamos esa batalla. Y después, ganar esa batalla significa que sigue la Administración de Justicia, que tenemos nuestro propio ámbito, y es ese pulmón tan importante de la ciudad que va a continuar. Yo estoy muy satisfecho. A mí, cuando ganamos esta batalla del Partido Judicial, me emocioné mucho. Cuando vino el ministro a Santiago, porque además lo vino a reconocer al lado de Feijó, reconociendo que Vigo tenía razón, y la derrota de Feijó, ¿no? Que quería llevárselo para otros lugares. Pues yo me emocioné mucho, ¿no? Cuando supe que la ciudad había ganado, que habíamos ganado, llamé a una persona clave en esto, que fue Álvaro Cuesta. Álvaro Cuesta es el representante socialista en el Consejo del Poder Judicial. No exactamente representante socialista, porque está elegido, pero bueno, él era militante del Partido Socialista, gran amigo mío desde los años 80, que fue el que me aseguró que presentaba la enmienda y el que lo consiguió. Pero al tiempo también llamé a algunos jueces de esta ciudad, que hicieron un papel fantástico para compartir con ellos mi alegría y mi satisfacción. Y lo sacamos, ¿no? Con respecto a Vía Norte, Abelino, sí, 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 claro que sí, claro que sí. Efectivamente, une dos calles humanizadas, Travesea de Vigo por un lado y Urzaiz por el otro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Abelino? Vamos a dividir Vía Norte en dos tramos. El tramo más pegado a la travesía de Vigo y justo hasta la estación, hasta el mirador, para entendernos, lo vamos a humanizar ya. En el mes de enero aprobaremos esa humanización y el próximo año será esa humanización, que es donde vive la mayor, bueno, la mayor parte no, donde vive mucha gente, mucha gente. Y lo otro, también lo podríamos hacer, pero claro, la obra de la estación tiene que continuar. Y la estación Abelino va a llegar justo hasta la altura de la Vía Norte. Claro, si la humanizamos la van a romper, la van a despedazar, la van a triturar, porque la obra va a ser tremenda. Fíjese qué pedazo de obra hay allí de la estación, que yo cada vez que la veo, cuanto más la veo, más me gusta. La estación de la alta velocidad es la... Yo estoy encantado con esa obra, porque fue un logro de la ciudad, lo conseguimos, primero con Pepe Blanco, que fue el que lo contrató todo, ahora con la ministra actual, que lo está haciendo, el aeropuerto también es otra de las cosas de las que estoy orgullosísimo, y por eso Abelino lo vamos a hacer así. La mitad no sujeta obras, la vamos a humanizar el próximo año, y la otra tan pronto acabe, porque es la propia estación la que lo va a hacer, porque para que sepa Abelino, a la estación se va a entrar por el techo también, se va a entrar por Alfonso XIII, por la plaza, pero se va a entrar por el techo desde Vía Norte, y desde Vía Norte además van a ceder los autobuses y los taxis, pero peatonalmente también, luego eso todo hay que rehacerlo, va a quedar fantástico Vía Norte, así que yo a Abelino le agradezco muchísimo su llamada, le agradezco el apoyo que nos da, y vamos a continuar el camino. Seguimos, vamos con otro vecino o vecina de nuestra ciudad, que nos está escuchando en este momento, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Uy, ¿podría bajar un poquito el sonido del televisor, si no se nos acopla? Sí, cómo no. Sí, díganos, ¿con quién hablamos? Con Emilia. Emilia, el alcalde la escucha. Muy buenas noches, señor alcalde. Hola, Emilia, buenas noches. Yo estoy encantada de oírlo hablar por televisión, me encanta muchísimo oírlo hablar, pero usted me prometió a mí que en septiembre iban a arreglar Ríos, Tizón, y de momento aquí no viene nadie a arreglar nada. Sí, 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 ya le digo que lo acabo de leer. Sí, sí, yo lo escuché a que lo acaba de leer. Porque también me dijo a mí usted en la fiesta de Tizón que lo iba a empezar a arreglar en septiembre. Pero, Emilia, ya estamos a mediados y aquí no viene nadie. Pero estamos en septiembre. Claro. Va para adelante, Emilia, va para adelante. No, que va para adelante sí, pero mire, ahora viene el tiempo malo y con la lluvia usted dice que no se puede esfaltar. Emilia, sí, bueno, pero la humanización hay que hacerla porque hay que escarbar, hay que meter tubos y, bueno, tendremos lluvia y no lluvia. No, no, ya la obra ya está ahora y arranca ahora. Pero ¿cuándo arranca? Usted me dijo en septiembre, septiembre estamos a mediados. Pero aún nos quedan 15 días. Y, mire, y en 15 días están ahí las máquinas ya. Sí, estarán, sí. Estarán, sí, sí. Estarán. Estarán. Bueno, yo voy a seguir aquí para que usted me lo diga. No, usted va a seguir. Usted ahí va a seguir mucho tiempo porque, madre mía, tiene usted ahí. Yo creo que, yo qué sé. Bueno. Hasta que Dios quiera. Muchas gracias. Porque ahí tiene, por la manera que usted habla. Muchas gracias. Quien ahí para, madre mía, yo qué sé. Pues cuente. Otra cosa que le quiero decir, mire, aquí la avenida de Galicia, haga usted el favor y péguele un toque a los barrenderos porque las aceras no las barren. ¿Las aceras? Las aceras. Ellos barren por debajo de las aceras, que es la carretera. Pero lo que es las aceras están súper sucias. Vale. Lo veo. Lo ven, ¿no? Ya se lo digo yo. No, no, digo que sí, que lo más lo vea. ¿Algo más, Emilia? Algo más también. Aquí, donde está el centro de salud de Teix, hay unos árboles que hace falta podarlos. Vale. Porque hay gente muy asmática. Yo me incluyo, que tengo dos personas en mi casa asmáticas. Son chopos. Donde está el centro de salud de Teix. Emilia, Emilia. Son chopos. Sueltan algodones los árboles. Hay que podarlos. No, le pregunto, porque yo sitúo los árboles, pero no me doy cuenta qué tipo de árboles son. Son chopos que sueltan algodones. Se pueden podar todo el año. Ya se lo digo que se pueden podar todo el año. Vale, vale. Perfecto. Muy bien. Perfecto, Emilia. Y la verdad que están muy grandes y hay que mandar aquí a podarlos ya. Muchas gracias. Un saludo, Emilia. Por favor, señor alcalde, que yo lo conozco muy bien. Muy bien. Y yo paro donde haga falta. Pues párenme, que yo estoy encantado. Yo sí, sí, pero me escapa. Mire, la fiesta de Teix me escapó. No creo, se estuvo allí toda la noche. Estuvo toda la noche, pero me escapó cuando yo lo paré. No, yo hablé allí con usted. ¿Usted se da cuenta de mí? Sí, yo creo que sí, yo creo que me doy cuenta. Creo, creo. Pero bueno, le contesto. Sí, sí, se da cuenta porque yo también trabajé en el consejo como la hermana de Luisa. Ah, muy bien. Muy bien, Emilia. Muy bien. Bueno. Venga, se le contesto. Espero que cumpla lo que me está prometiendo. Venga, ya verá como sí. A ver, vamos allá. Hasta otro día, Emilia. En la fiesta de Teix, bueno, yo estuve allí, estuve con la corporación, iba a decir, con la asociación de fiestas, los que estaban haciendo la fiesta. Estuvimos allí. Yo creo saber quién es Emilia, pero se acercó un ratito. Claro, pero se acercaría tanta gente. Sí, se acercó mucha gente. Estuve hablando allí con mucha gente en Teix, en la Rioja. Bueno, fue una fiesta que estuvo muy bien, nosotros lo estamos apoyando mucho, a los que están llevando esa fiesta y haciendo esa fiesta. Bueno, tiraremos para adelante y seguiremos apoyando y haciendo cosas en Teix. Avenida de Galicia. Bueno, lo mando a ver, claro. Le digo que vean. Vigo es una ciudad limpísima, pero en limpieza Vigo no tiene nadie que le haga sombra. Nadie, nadie. No hay una sola ciudad en toda España y en Europa, y quiero presumir de ello, que tenga la limpieza. Cuatro. Cuatro. Siete años consecutivos. Siete años. Porque son bianuales. Por tanto, siete años. Y un gran reconocimiento para la ciudad, porque es así. Bueno, puede haber en algún momento, algún sitio, donde por la razón que sea... Bueno, pero ya lo mando a ver, Emilia. Ya le digo al concejal que hable con la gente de la limpieza y que se esmere. Que Avenida de Galicia, que es una gran calle, es la salida Vigo, y la queremos limpia, porque además una parte la humanizamos nosotros. Yo debo decirle, Emilia, que esa calle es propiedad de la Asunta de Galicia. No es nuestra. No es una calle municipal, es una calle de la Asunta de Galicia. Porque, Emilia, si fuera nuestra, estaría mucho mejor. Ahí hubo algunas rupturas, ya arreglamos todo el saneamiento, una parte importante para evitar las rupturas de la canalización, del abastecimiento de agua. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible en una carretera que es competencia de la Asunta y que lo tendría que hacer la Asunta. Con respecto a los árboles, no, estaba pensando, cuando preguntaba, preguntaba si eran chopos. Porque los chopos son unos árboles horriblemente contaminantes. Horriblemente contaminantes. Claro, el chopo no hace daño, pero alarma. Yo mismo, cuando voy por zonas donde hay chopos y andan aquellos algodones por el aire, tienes la sensación de que no tienes que respirar. Son inocuos, no hacen ningún daño. Pero crea alarma, porque todos creemos que nos va a hacer daño. Nosotros hicimos una resolución de esto en la avenida de Castelao Fantástica. Yo lo había comprometido en las elecciones y lo hicimos. Ya no hay contaminación en la avenida de Castelao. Y vamos a hacer lo mismo, Emilia, en los árboles que usted dice. A efecto del árbol, es mejor esperar al mes de noviembre y diciembre para podarlo. Que bueno, aunque sea un chopo, es que yo creo que lo son. Y por tanto, calidad ínfima. Son árboles que no valen para nada. Y son árboles, además, que crecen mucho y no tienen una raíz fuerte. Y no es difícil que caigan. Recuerde que en la avenida de Castelao cayeron algunos. Uno cayó en un coche, un chico que yo conozco, con el que estuvo hablando. Bueno, pues no le dio a él de milagro. Y fíjese lo que está pasando en el retiro de Madrid. Hay gente que está muriendo por ramas de árboles que caen. Por eso los árboles hay que cuidar mucho. Pues claro, cuando tú tomas medidas con árboles, te aparecen estos falsos ecologistas que lo que quieren es montar lío. No, no. No, no, los árboles hay que tratarlos bien porque son un elemento ecológico fundamental, pero también tienen un riesgo. Así que veremos estos árboles y, Emilia, los vamos a arreglar bien. Y cada vez que me veas por la calle, Tander, que has hecho charlo encantado, que a mí me encanta hablar con la gente. De acuerdo, Abel, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Tenemos que despedirnos ya. Le esperamos aquí el próximo lunes. A ustedes también muchas gracias por seguirnos. Ya saben que el próximo lunes pueden llamar otra vez o pueden escribirnos sus correos electrónicos a televigo.com. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.